Los bancos estiman que hasta un 15% o incluso un 20% de las familias hipotecadas van a acogerse a la moratoria hipotecaria, tanto a la facilitada por el Gobierno como a la que han ampliado el propio sector. ¿No les parece que es un porcentaje altísimo y que entonces tenemos un porcentaje de población con una pérdida de ingresos muy grande y que no está funcionando del todo todas esas medidas anunciadas por el Gobierno para evitar esta pérdida de rentas? Y luego, por otro lado, para el ministro de Sanidad, ¿qué pasa con las farmacias que han comprado mascarillas por encima de ese precio de 0,96 euros que va a fijar el Gobierno? ¿Se les va a compensar por la diferencia? ¿Van a tener que venderlas a pérdida? ¿Qué va a ocurrir? Y ya si me permiten hacer una pregunta a los dos, casi por curiosidad, por la marcha atrás en la cosa de los niños, ¿Quién les asesoró para decir primero una cosa y luego dar la marcha atrás? ¿Y por qué el propio partido del señor Iglesias criticó una decisión que se supone que habían tomado en un consejo de ministros en el que hablan ustedes entre ustedes? Muchas gracias. Este Gobierno ha prohibido los despidos por causa del COVID-19. Este Gobierno también ha prohibido que se produzcan desahucios, que como usted sabe fue una de las grandes vergüenzas para España después de la crisis del año 2008 y al mismo tiempo ha facilitado ayudas al alquiler y ha facilitado moratorias para familias y también para otros actores sociales. Cuando usted señala que efectivamente va a haber un porcentaje de ciudadanos que se acojan a esa moratoria, pues revela la dimensión de la crisis social y económica que estamos viviendo y que efectivamente vamos a tener que seguir haciendo cosas. En mayo vamos a tener un ingreso mínimo vital que va a cubrirlo, anunciaba el ministro de Inclusión, a por lo menos un millón de hogares españoles que están en una situación desesperada y que muchas veces tienen que pagar un alquiler o tienen que pagar una hipoteca. Los datos que usted señala revelan que efectivamente hace falta que el frente social y económico de esta crisis siga dando pasos para que de esta crisis no se salga como en el año 2008, rescatando a la banca, sino que se haga rescatando a las familias de nuestro país. Respecto a la pregunta que usted hacía, es evidente que no comunicamos bien, pero por serle muy claro, lo que habíamos decidido en el Consejo de Ministros era una regulación genérica en el decreto de alarma y el propio apartado 5 de ese decreto establecía que una orden del ministro de Sanidad que teníamos que trabajar en un equipo de expertos donde estaban los expertos sanitarios con la Dirección General de Infancia, tenía que terminar de regular y concretar lo que hoy estamos anunciando aquí que va a entrar en vigor el domingo. Es evidente que no lo explicamos bien y con respecto a las críticas a esa explicación, creo que no es que vinieran del partido del que yo soy secretario general, creo que vinieron del conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad había una cosa que es evidente y que también vimos en el gobierno y es que no nos habíamos explicado bien. Y cuando uno no se explica bien, pues lo que tiene que hacernos es lamentarse, es ponerse a trabajar. Y esa misma tarde nos pusimos a trabajar, yo pude hablar con Salvador, pude hablar con el presidente del gobierno, los equipos empezaron a reunirse y esa misma tarde el ministro de Sanidad, pues aclaró cómo se iban a hacer las cosas. Insisto con toda la humildad, en una situación como esta de emergencia, en la que estamos comunicando todos los días, en el que todos los días hay horas de emisión, de comunicación, de transparencia de lo que estamos haciendo, se han cometido errores y se seguirán cometiendo porque somos humanos. Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y tiene que ponerse a trabajar para enmendarlo de manera inmediata. Creo que en este caso lo enmendamos y que las críticas que recibimos como gobierno de partidos, de sociedad civil, de muchas familias que no los entendían, pues eran críticas razonables. Y cuando a uno le critican y tienen razón, lo que tiene que hacer es rectificar que es lo que hicimos. Muchas gracias, Eduardo. De acuerdo, las mascarillas quirúrgicas, que son las que en estos momentos tienen un precio máximo fijado, de 0,96 euros por unidad como precio máximo, va a ser ejecutiva desde el momento que sea ejecutiva y no habrá ningún tipo de compensación. Quiero también subrayar el muy buen papel que está haciendo la red de farmacias de nuestro país. Creo que hay más de 20.000 instalaciones de farmacias de nuestro país y están haciendo, durante toda esta crisis, un papel que quiero subrayar y destacar a raíz de su pregunta. Siendo este un producto muy demandado, pero entiendo que ninguna de ellas tenía o tiene stock de este producto y que ha ido teniendo salida en el mercado. Y respecto a la segunda cuestión, que también me ha dirigido a mí, pues suscribir, la explicación que ha dado el vicepresidente de Derechos Sociales, el gobierno explicó en los términos en que se proponía al Congreso la prórroga del decreto de alarma, que me confería a mí unas facultades, si así fuera aprobado, como efectivamente ocurrió ayer, de, mediante órdenes, aliviar algunas de las medidas de confinamiento, fase en la que todavía estamos, anunciamos la misma tarde, escuchando a la sociedad lo que hacíamos, y la decisión la hemos tomado, escuchando a la Dirección General de Infancia, por descontado, a la Dirección General de Salud Pública, que es quien eleva la propuesta final, y escuchando a todo un conjunto de sociedades de pediatría, de psicología, organizaciones infantiles, epidemiólogos, sociólogos, y también a las comunidades autónomas que nos han hecho llegar su parecer, en algún caso escrito, en algún caso verbalmente.